¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy veremos una noticia de otra posible adquisición de un sistema de armas británicos. Esta vez podría tratarse de la Fragata Tipo 23 HMS Monroe para la Armada de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, tradicionalmente la Armada de Chile ha seguido una línea de buques de origen británico. Cuestión que perdura hasta nuestros días. Es bajo este contexto que la Armada habría recibido en la pasada Expo Naval 2022 una oferta por una cuarta Fragata del Tipo 23, tratándose de la HMS Monroe, la que está planificada a su baja para este año 2023. Esta Fragata vendría a reemplazar a la Fragata Tipo 22 Batch 2 FF-19 Almirante Williams ex HMS Chifield, votada en 1986 y dada de alta en 1988 en la Royal Navy e incorporada a la Armada de Chile en el año 2003. Hay que tener presente que este reemplazo es sumamente necesario, toda vez que si bien la Fragata Williams aún podría operar por algunos años más, tiene el mismo problema que las Fragatas Clase L dadas de baja en el año 2019 y reemplazadas por las Clasas del Aire. Dicho problema consiste en sus dos turbinas de alta potencia de gas, Rolls Royce Olympus TM-3B, las que ya no cuentan con sostén logístico. De hecho la Williams se ha mantenido operando hasta el día de hoy, recibiendo piezas de las Fragatas Clase L dadas de baja. La oferta de la HMS Monroe es muy atractiva, toda vez que la Armada de Chile como mencionamos ya opera tres Fragatas del Tipo 23, siendo esta la FF-05 Almirante Cochrane ex HMS Norfolk, la FF-06 Almirante Condell ex HMS Marlborough y la FF-07 Almirante Lynch ex HMS Grafton, recibidas entre el año 2006 y el año 2008. Tener estas cuatro unidades simplificaría la logística al ser sistemas ya conocidos, además la Monroe fue sometida a reparaciones y una modernización entre el año 2014 y 2017, recibiendo misiles antiaéreos Sea Sceptor en reemplazo de los SeaWorld y un radar Artisani en reemplazo del Plasei Tipo 996. De ser adquirida esta unidad tendría que pasar por Astilleros sin lugar a dudas para reparaciones después de su servicio en el Golfo Bérsico y estandarización con sus otras tres hermanas en servicio en Chile. Sin dudas amigos, esta es una noticia muy interesante a la que tendremos que seguirle el rastro, porque la necesidad de reemplazo de la Fragata Williams está presente en la Armada de Chile como ya mencionamos, y oferentes de segunda mano en el mercado internacional no hay muchos. Por otro lado, servirá para mantener una escuadra de ocho buques, mientras avanza en el proyecto de construcción de Fragata que está planificado para los próximos años. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la noticia que ha surgido de la HMS Monroe. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!